Bueno, en primer lugar quiero saludar a todas y a todas. Saludar también a los dos ponentes anteriores, Antonio y Marina, que no lo había escuchado nunca, es impresionante. En un tema tan importante como es la educación, en la que yo me he desarrollado los últimos 17 años, pero en una educación interior, como ahora podré compartir con vosotros. Y la importancia que tiene la educación para el ser humano. También a la otra ponente, que ha sido brillante y ha sido precioso, porque también nosotros en el arte de la meditación interior podemos investigar el cuerpo humano de una forma diferente, a nivel muy profundo. Y es, después de ver todo esto, es impresionante como la inteligencia humana puesta al servicio de los demás con una ética y una conciencia, es impresionante como ayuda a aliviar el sufrimiento en todos los niveles. Y esta ha sido la base de todo lo que yo he hecho en los últimos 17 años. Cuando yo me fui a los 49 años, me fui buscando ese conocimiento porque creía que la vida era algo más de lo que ven nuestros propios ojos, algo más de lo que yo veía en mi vida cotidiana. Digo, esto no puede ser solo, en la vida no puede ser solo esto, en lo que está pasando. La gota que colmó el vaso para que yo me fuera de dejar a la vida que tenía como empresario, como arquitecto técnico, fue la muerte de una persona cuando murió en mi obra. Y me di cuenta de todo lo que se montó alrededor de todo aquello. Algo que nunca había pasado. Los sindicatos, la policía, todo este tema, la prensa. Yo dije, ¿por qué no se preocupan antes? Por ejemplo, los sindicatos deben ir a investigar cómo están los trabajadores aquí, porque sufrimos cuando entran bebidos con una copa de coñac, cuando se fuman un porro, cuando entran así, cuando no hacen caso con los temas de seguridad. Y yo veía que aquel mundo se me desmoronó de pronto. Fue como si desapareciera todo lo que tenía en mi mente. Fue algo increíble. Y dije, no, no quiero yo esta vida. Yo creo que puedo tener la oportunidad de comprender un poco más lo que es el ser humano, lo que es nuestra mente, nuestra conciencia. Y dije, me voy, lo dejo. Tengo que averiguar yo esto de alguna forma. No era fácil llegar a esas profundidades. No era fácil abandonar todo lo que yo tenía toda mi vida y dedicarla al 100%, no al 50, al 90, no, no, 100%. Digo, si lo hago tengo que hacerlo bien, 100%. ¿Cómo lo hago? Haciéndome monje. Tomando todos los votos que tiene el budismo tibetano, totalmente. Y dedicándome completamente al estudio de la mente y la conciencia. Que era lo que yo creía que ellos me podían ofrecer, porque estaban todas las escaleras, la escalera completa. Después de muchos años de investigación autodidasta que yo tuve, creí que en el budismo tibetano era donde se conservaba todo el conocimiento sobre la mente y la conciencia. Y no tuve ya la menor duda de hacerlo. Fue muy rápido todo cuando lo hice, ¿no? Delegar cosas, dejé todo, di todas las cosas que tenía, materiales, a mis hijos, amigos, absolutamente. En aquel momento todos pensaron, menos mis hijos, de que me había vuelto loco, que se me había ido la cabeza. No, 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 yo sabía muy bien lo que quería. No sabía cómo después ese conocimiento que yo podría obtener podría después ayudar a los demás. Cuando yo me fui, ni pensé en esto. Jamás pensé que yo pudiera estar en una sala con esta audiencia, con estas personas, con profesores. Nunca, nunca lo pensé. Yo pensé que me iba para estar allí y aprender y ya está. Y el resto de mi vida pasarlo allí. Me fui. Estuve con los lamas exiliados del Tíbez, los lamas más elevados que hay en cuanto a la contemplación meditativa, al conocimiento interior. Aquí, en esta ponencia, y vamos a ver cómo yo puedo aportar para vosotros esa parte, para que sea de beneficio. Cómo podemos, desde aquí, beneficiar a vosotros, a los profesores. A ver, lo que yo aprendí fue ciencia interior. Tuve que olvidarme absolutamente de todo lo que había aprendido. Lo que ayer dijo Marc Vidal, de que algo que el ser humano puede hacer y una máquina no, con toda la inteligencia artificial que venga, es que nosotros podemos empezar desde el principio, reseteado. Obviamente, obviamente, eso fue una de las primeras cosas que mis maestros me enseñaron. Tuve que olvidar absolutamente todo y volver a empezar a aprender algo nuevo. Tuve que vaciar la vasija para que pudiera entrar ese conocimiento tan profundo que ellos, a lo largo de cientos y cientos de años, estuvieron mirando dentro y comprobando. Y no a través de dogma, no. A través de un método científico, a través del estudio, la lógica, de razonamientos correctos, de mirar qué mentes, qué tipo de mente era correcta y qué mente no era correcta. ¿Qué es una mente válida y cuál es una mente no válida? Es decir, me estaba dando cuenta de que estaban utilizando conocimiento inferencial. Es decir, lo que los científicos utilizan. Un científico utiliza el conocimiento, que es realmente el verdadero modo de conocer. Es la capacidad que tiene nuestra mente cognitivamente de conocer las cosas. Y un científico, a través de un razonamiento correcto, apoyado en una base de datos, puede comprender y razonar y puede averiguar el resultado final antes de haberlo visto. Como le pasó al físico He, a través de un estudio razonado, lógico, matemático, científico, pudo deducir que posiblemente cuando en el cel, en el acelerado de partículas, se hicieran otras investigaciones e hicieran chocar las partículas, allí y saldría esa partícula elemental que él había deducido ya. Bien. Eso es lo que me enseñaron mis maestros, los maestros del arte contemplativo, que, pues, dichosamente puedo decir que hoy colaboran grandes maestros con científicos, los neurocientíficos, ya saben ustedes, estoy hablando de Richard Davidson, Daniel Goleman y otros muchos científicos que colaboran con los grandes contemplativos para ver cómo se puede aunar el esfuerzo que hizo Occidente en todo el avance tecnológico y en todo ese avance de vida, desarrollo del mundo físico. ¿Cómo se puede combinar con el arte de lo que averiguaron los contemplativos sobre la mente, sobre la conciencia? ¿Cómo se pueden soslayar, unir esas dos ciencias, la ciencia externa y la ciencia interna, para poder mejorar la vida del ser humano, para hacer que el ser humano sufra menos, para hacer que esa mente tan enajenada vuelva a su sitio, para que la conciencia esté al servicio de la ciencia? Y esto creo que es maravilloso. Yo he podido comprobar cómo lo que yo he aprendido con ellos sobre la mente, si la conciencia, mente y conciencia es cuando nosotros tenemos lo mismo, cómo en mi vida a lo largo de los últimos 13 años, cosas que tampoco sabía que iba a ocurrir, que es ayudar a los demás, cosas que cada vez no es fácil, que los maestros budistas salgan a la calle a ayudar, porque no están como preparados. En mi monasterio éramos 25 monjes y desde hace 13 años el único que salía era yo, a enseñar, a enseñar meditación, el arte de la mirada interior, el arte de mirar dentro para comprenderse a uno mismo, comprender cómo funciona esta mente y cómo se puede desarrollar. Como dijo Christoph Koch, un neurocientífico materialista, tuvo que reconocer en una de las reuniones con los contemplativos, es decir, tengo que reconocer que en nuestro mundo científico materialista nadie nos enseñó a comprender lo que es la mente, a comprender cómo funciona y mucho menos cómo nuestra mente se puede desarrollar, porque es increíble. Ese creo es, poco a poco tiene que esas técnicas ayudar, y de hecho ayuda en todos los ámbitos de la vida, a cualquier nivel profesional. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque si yo aprendo a mirar dentro, donde nunca miramos, donde rara vez el ser humano miró, y puede comprender un poco cómo es su mente, cómo funciona y cómo se puede desarrollar, esa mente desarrollada con todo su potencial estará ahí donde fuera, donde tenga que estar. Esa mente podrá, es la mente de un padre, un científico, un profesor, y podrá beneficiar en cada ámbito. En donde esté. No es como cuando me dicen en los retiros. Bueno, y ahora cuando terminemos el retiro, que yo he estado aquí también, y cuando me vaya afuera, digo, hombre, aquí hemos venido para arreglar, hacer algo para que ahora vayas a tu vida y ese beneficio esté allí. De modo que todo esto es lo que yo aprendí con estos maestros tan grandes. Hace muy poco dejé los hábitos del día 27 de agosto para incorporarme más. Porque yo había, ya digo, terminé los 16 años de estudio de psicología, filosofía metafísica, de indotibetana, donde se estudia la mente a una profundidad tremenda, y no solo se estudia, sino que se medita sobre ello, y no es la meditación en la respiración o dejando la mente en blanco con muchos. No, se utiliza la meditación analítica, contemplativa. Es analizando, contemplando, cómo la mente puede comprender, igual que hacen a nivel cognitivo, los científicos, los grandes profesores. Esa capacidad que tiene la mente de pensar, de razonar, de percibir, de deducir. Es increíble, ¿no? Pues bien, cuando esa mente está muy bien, cada uno tiene, por supuesto, una capacidad, pues cuando está muy bien, tú puedes utilizar todas tus capacidades, es increíble, ¿no? Para ponerlo al servicio de los demás. Bueno, miren, tenemos cinco conciencias sensoriales y una conciencia mental. Las cinco conciencias sensoriales son perceptores directos. Es decir, podemos conocer el mundo físico, son las cinco puertas al mundo físico. Son directas. No tenemos que pensar nada para ver, oír, escuchar. Y una conciencia mental. Nuestra conciencia mental es la puerta al mundo interno, al mundo de los pensamientos, recuerdos, emociones, sentimientos. Esta conciencia mental no es directa, no es perceptual, es conceptual, es imaginativa. Yo para poder comprender algo tengo que generar aquí dentro de la conciencia mental una imagen mental de aquello que yo quiero conocer. Es decir, trabajo. Trabajamos a base de conceptos. Esta conciencia mental puede mejorarse mucho. Nuestra conciencia mental la podemos desarrollar exponencialmente. Estas seis conciencias de las que les he hablado son conciencias directas. Me refiero, es decir, que cuando se relacionan con su objeto, simplemente vamos a castar la generalidad del objeto. Pero esas conciencias no van a decir nada acerca de lo que nosotros estamos estudiando o viendo, sino van a ser otros aspectos de nuestra mente los que van a intervenir ahí. Les estoy hablando de lo que yo he estudiado, de lo que ellos, estos maestros me enseñaron. Y yo pude comprobar poco a poco en meditación. Los seres humanos estamos condicionados para ver la realidad física como hechos concretos. Para conocer la realidad tenemos que utilizar, y de hecho la ciencia lo ha ido demostrando, para conocer la realidad hemos tenido que utilizar aparatos de precisión cada vez más. me explico, el microscopio electrónico, el primer microscopio aquel que hubo, donde mirábamos y veíamos algo allí de una gota de agua a una gota de sangre, hasta mirar el microscopio electrónico, el atómico, todo esto. Cada vez que el instrumento de precisión ha ido mejorando hasta los niveles que yo desconozco que utilicéis en el mundo científico, exactamente igual hicieron los contemplativos con su mente. Hay objetos, ustedes saben también, objetos aparentes, objetos ocultos y objetos muy ocultos. Para conocer los objetos muy ocultos, como era el comportamiento de las partículas elementales o la aparición o la existencia de esas partículas elementales, han tenido que llegar a fabricar el acelerador de partículas para poder aislar las partículas elementales como protones, neutrones y electrones, cosas de estas, y hacerlas girar a velocidades vertiginosas en un aparato increíble para producir fusiones nucleares y ver lo que pasa ahí. Pues los contemplativos desde hace miles de años están haciendo igual con su mente. Han hecho un instrumento de precisión increíble. es decir, a través de los estadios meditativos profundos, la mente se puede, nuestra mente, se puede refinar cada vez más igual que se pule un cristal de los telescopios. Cada vez más, 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 más. Y nuestra mente puede comprender cada vez más, más y más. con esa mente, con ese único instrumento bien estabilizado y vuelto hacia adentro, hacia adentro, muchas personas, muchos científicos del mundo interno fueron capaces de percibir directamente la realidad. Una mente altamente concentrada y vuelta hacia el interior puede llegar a percibir la insustancialidad del cuerpo físico. Verán para qué sirve esto. Les explico esto y les comparto esto para que vean. la mente humana, estamos maravillados por todos los avances tecnológicos, pero la mente humana va más allá de todo esto. Es impresionante. Una máquina de estas nunca podrá fabricar esa mente, pero una mente como la nuestra sí puede hacerlo y controlar eso para el bienestar y el beneficio de los seres humanos. Pues esa mente vuelta hacia adentro puede comprobar la insustancialidad de este cuerpo humano nuestro cuerpo físico no es sustancial, no es como nosotros lo percibimos aquí o todas las cosas. No, eso ya nos lo han dicho los científicos. Sonia Fernández Vidal, física teórica del CER, de Suiza, nos han dicho ¿veis la mano? Parece que está aquí sólida, que no cambia, ¿verdad? Si no, no. Mirad, vuestro cuerpo humano está hecho de muchas partes como vosotros los científicos sabéis. está hecha de átomos, los átomos tienen neutrones, protones, electrones, todo está en movimiento. En el átomo entre el núcleo y el electrón lo que hay está vacío, vacío. Dice, mire, somos 8 mil millones de personas. Si por arte de magia, por alguna cosa, pudiésemos quitar la parte vacía que tienen los seres humanos, el resto de materia sólida entraría en un terrón de azúcar. Entonces, ¿qué somos? Y vemos nuestro cuerpo así y cómo funciona de maravilla, ¿no? Bueno, y ahora nuestra mente, nuestra mente está formada de pensamientos, conceptos, tiene unas capacidades increíbles, nuestra conciencia mental, pensar, razonar, todo lo que hacemos en nuestra vida, absolutamente lo hacemos con nuestra mente, todo lo que vemos en el mundo físico tantas maravillas tecnológicas increíbles que parecería increíble que pudiéramos llegar a hacer esto y lo que puede llegar lo ha hecho la mente humana, lo ha hecho esa mente, ¿sí? Pues la mente está formada de momentos de mente. Un momento de nuestra mente lo crea el momento anterior y es el momento anterior. si nosotros desconocemos nuestra propia realidad, si somos cuerpo y mente e incluyo en el cuerpo nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso porque lo podemos ver, radiografiar, estudiar, analizar, pero la mente no, la mente no la podemos ver. La mente es complicado, pero lo voy a definir muy sencillamente. La mente nosotros la definimos como es algo que es luminoso y cognitivo. Es como el espacio pero conoce. Es como un espejo en el que, un espejo muy limpio en el que todo lo que aparece delante lo refleja pero cuando llega allí lo conoce. El espejo no puede hacer esto. El espejo refleja pero no conoce a la persona que se ha puesto delante. Nuestra mente sí, nuestra mente puede conocer. Esa es nuestra mente. No es fácil comprender esto. Hay que pasar mucho tiempo mirando la mente y estudiando los textos de los grandes contemplativos desde hace más de 2.000 años. Muchísimo tiempo. Pero después una vez que lo ha estudiado uno ahora tiene uno que tomar eso para hacerlo fácil y a ver en qué, de qué forma podemos ayudar ahí en el mundo. Por ejemplo a los profesores. ¿Cómo podemos ayudar a desde ese conocimiento ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, la quemazón en el trabajo? ¿Cómo ayudar a comprender luego a cómo desarrollar otros aspectos de nuestra mente como es la estabilidad mental, la claridad mental que es la capacidad para comprender para comprender muy bien lo que uno está haciendo en el momento en que lo está haciendo? Para comprender la realidad del mundo cuando interaccionamos con él y comprender cómo aquí en nuestra mente cómo está afectando el mundo externo, cómo está afectando aquí y cómo yo reacciono aquí dentro de mí a ese mundo externo. Muchas veces mi maestro me decía el problema no está en el mundo como ha dicho antes el profesor. El problema no está en todo lo que nosotros vayamos a hacer. El problema está en cómo manejemos eso. El problema está en cómo reaccionamos nosotros al mundo. pero miren pensamos que el mundo es el mundo que vivimos en la calle con los demás ¿no? Ese es el mundo compartido. El mundo que cada uno vive es el mundo aquí dentro en este cuerpo y en esta mente. Aquí dentro no está fuera. De modo que el problema no está ahí fuera. el problema está en cómo yo reacciono aquí dentro a las cosas de fuera. ¿Cómo podemos aprender a tener? No me gusta emplear la palabra control. ¿Cómo podemos tener acceso a ver? Es que no tengo más remedio que emplear la palabra control. controlar nuestros procesos mentales. Si cuando estamos haciendo algo nuestra atención ese factor mental tan importante al que William James el padre de la psicología americana hacía referencia tan importante en la educación. Él dijo que aquella educación en la que se tuviera en cuenta el desarrollo de ese factor tan importante de la atención sería una educación por excelencia. Tan importante. O sea, nuestra atención está justo en lo que estamos haciendo en el momento en que esto ocurriendo. Y hay otro factor mental nuestro que podemos desarrollar también exponencialmente que es lo que yo estoy haciendo es lo que yo quiero hacer. Es correcto lo que estoy haciendo. La motivación con la que estoy haciendo esto para mí y para el mundo es lo correcto. A eso se llama conciencia. Y la conciencia se puede desarrollar exponencialmente. de modo que ahora después de tantísimos años estudiando y mirando la mente como una vez un maestro me contó que un discípulo en Japón quería ir a la escuela para pintar bambúes. El arte del bambú en Japón es muy importante. Y llegó al maestro y le dijo maestro yo quiero pintar bambúes. Ah, perfecto. Pues ven, siéntate aquí y mañana empiezas. Aquí tienes tu cuarto. Al día siguiente lo llevó allí y lo puso en un patio. Y lo puso en un patio enfrente de los bambúes. Le dijo mira los bambúes. Dice pero maestro yo he venido a pintar. Dice sí, sí, pero tienes que mirar los bambúes. Ahí después pintará los bambúes. Bueno, para abreviar porque no quiero entretenerme más lo tuvo allí un año. Al año se aburrió el discípulo y dijo yo me voy. Dice no, ven, ven a la sala. Ahora vas a pintar bambúes. Y entonces pintó los bambúes perfectos porque los había estado observando mucho tiempo. Cuando nosotros a través de la técnica que queramos seamos capaces de observarnos aquí dentro cosa que no hicimos nunca observar nuestra mente observar cómo funciona y cómo se puede desarrollar habremos avanzado muchísimo en el autoconocimiento donde resolveremos problemas increíbles donde podremos ver cómo podemos empezar desde cero porque podremos comprender que la naturaleza de nuestra mente lo permite. Es como un espejo. Cuando tú llegas al espejo refleja pero cuando te sales allí no hay nada. nuestra mente es igual únicamente que nosotros debido a nuestros pensamientos y recuerdos esa capacidad que tenemos creemos que fuimos que somos y que seremos. No. Estamos confundidos con respecto a eso. Siempre podemos hacer lo que queramos en cualquier momento. Podemos mejorar lo que queramos en cualquier instante. Podemos desarrollar las cualidades internas del corazón y de la inteligencia del corazón la bondad el altruismo es decir no olvidarnos de los demás si nos olvidamos de los demás perdemos el sentido de la vida en primer lugar por supuesto no nos olvidamos de nosotros y luego desarrollar las otras cualidades de la mente la inteligencia la inteligencia la sabiduría el comprender directamente las cosas el comprenderlas por nosotros mismos. Entonces aquí lo quería dejar y ver quería compartir con nosotros no sé si me da tiempo cinco minutos quisiera compartir algo que es la primera vez que lo hago cuando salgo a hacer alguna cosa ayudar a los demás en algunos sitios en grupos en asociaciones de cáncer o en prisiones aquí en España o en México y me gustaría compartir con ustedes algo que no lo hice nunca es una carta muy especial a ver si de con mis gafas aquí en el 18 estuve estuve en una de las centros penitenciarios más grandes de España que está en el acebuche en Almería y di una conferencia una charla con los chicos pues de una hora y media y aquella me fui al monasterio y aquella navidad recibí el 18 de diciembre recibí esta carta que quiero compartir con vosotros por una razón muy sencilla para que vean como una persona con tranquilidad paciencia conocimiento y un buen corazón puede cambiar la vida de una persona ustedes son profesores ustedes pueden cambiar la vida de una persona cuando quieran ayudarle a que esa persona sea no solo persona sino un ser humano increíble que vea los valores esta carta dice así dice hola señor Ben Ben entonces era monje venerable soy Horacio seguramente ni se acuerde de mí cuando le conocí fue en el en el módulo del respeto número 8 usted vino a dar una charla sobre muchos aspectos del vipassana vipassana significa es una meditación en la que es comprender más allá o ver más allá de lo que nuestros sentidos físicos nos muestran que por desgracia no se pudo realizar yo quise hacer un vipassana con ellos allí y no pude hacerlo porque no llegaron los permisos del ministerio se pudo realizar en este centro a pesar de que el director del penal me aseguró que sería muy factible de hecho lo vamos a volver a hacer ese retiro lo vamos a hacer allí pero hasta el momento creo que eso ya no será posible bueno quiero decirle que muchas de sus palabras que me quedaron en mi mente y más cuando habló sobre la conciencia creo que a mí me ayudó mucho y me di cuenta de muchas cosas este lugar fue para mí una experiencia muy dura ya que jamás imaginé que pasaría por esta situación tan desagradable pensé muchas veces en quitarme la vida porque no estaba dispuesto a vivir de esta manera aquí mi vida no tenía sentido tenía una vida en armonía con mi familia mi trabajo mis amigos etcétera y de la noche a la mañana alguien con una denuncia falsa me vi en desvió mi camino y en cuestión de ahora mi vida se transforma en algo que antes no era bueno o para que para contarle lo que esto es solo lo puede saber y entender quien pasa quien por aquí haya pasado bueno mi motivo de escribirle no es narrar mi historia ni buscar compasión solo quisiera si es factible que usted mediante una carta me pudiera aconsejar como puedo meditar por supuesto que lo hice y le escribí y estuve en contacto con él lo intento cada día pero mi mente está muy dispersa la dispersión se puede corregir desarrollando la atención meditativa y no puedo equilibrar mi cabeza todos los días intento estar mejor teniendo pensamientos positivos leo todo lo que puedo sobre autoayuda me manda muchos libros aquí de los que yo ya había leído estoy seguro que la meditación será mi salvación la deseo más que la libertad aunque usted no lo crea quiero que esta experiencia sea algo positivo para mí no un lugar de castigo sino un lugar de reflexión lo he pasado muy mal he llegado a tocar fondo a pesar de que fue un continuo sufrimiento también gracias a todo esto a todo eso todo esto me sirvió para conocerme a mí mismo que el problema no estaba afuera sino en mi interior ahora estoy en un momento de reflexión de mirar hacia adentro doy gracias al sol cada día cuando me alumbra y me da su calor estoy más agradecido a todo lo que tengo y no tengo en mis y no pienso en mis carencias creo que todo esto que me ha pasado y me pasa es por algún motivo y para mí crecimiento personal hace mucho tiempo atrás pensaba todo lo contrario estaba amargado y todo me sabía mal desde que cambié y empecé a pensar de otra manera mi astucia aquí fue mejorando poco a poco me hicieron encargado del taller reparto comida en el desayuno trabajo en el taller en el taller de metálica remunerado el trabajo con funcionarios el trato el trato con funcionarios y maestros no pueden ser mejor es este aspecto todo va de maravilla pero tengo esa espina ese deseo de tener paz en mi corazón y estoy seguro que la meditación es un camino para lograrlo por favor si usted me puede ayudar al respecto se lo agradecería mucho no pido nada más en esta vida solo quiero encontrar la paz mediante la meditación bueno si puede perdone el atrevimiento soy un desconocido para usted no, no lo era a pesar de que pensaba que era un desconocido no porque yo conocí muy bien lo que yo soy durante 17 años conocí mi mente si yo conozco mi mente y sé quién soy sé quiénes son los demás los demás no son desconocidos para mí llevo casi 18 meses aquí dentro muchas cosas pasaron desagradables por cierto pero creo que en toda transformación es necesario el dolor cuando un gusano se transforma en mariposa también pasa por todo ese proceso yo pretendo para mi vida este tipo de transformación morir a lo interior y hacer a una vida nacer a una vida totalmente distinta un cambio de conciencia he logrado muchas cosas en este último tiempo tan solo tuve que tomar conciencia sé que todavía me queda mucho camino bueno ya con esto termino agradeciendo mucho que usted haya pasado por aquí y tirado algunas semillas en mi corazón están que están germinando solo por eso le estoy muy agradecido aunque no me cueste aunque no me conteste a la carta por supuesto que le contesté un abrazo muy grande Horacio Real García perdone la letra y los errores voy escribiendo sin la mente solo lo que me dista el improvisado corazón con esto quisiera terminar porque Gracias.